Ya me conoces, no sé decir que no Pero esta noche, quien habla no soy yo Habla el amor, que ya se terminó Se fue muriendo, no sé muy bien por qué Los malos vientos soplaron ahora Y nunca más me despertó su voz Es inútil insistir, ya solo tengo para ti Esta canción de despedida En el fondo que más da Las cosas tienen y se van Por los caminos de la vida Si te consuela, también lo siento yo En esta tierra, no cabe vencedor Ni tú ni yo, podemos esperar nada Es inútil insistir, ya solo tengo para ti Esta canción de despedida En el fondo que más da Las cosas vienen y se van Por los caminos de la vida Por todos los caminos Por todos los caminos Es inútil insistir Ya solo tengo para ti Esta canción de despedida Esa canción de despedida Esa canción de despedida Esa canción de despedida Esa canción de despedida En el fondo que más da En el fondo que más da Las cosas vienen y se van Por los caminos de la vida Es inútil insistir Ya solo tengo para ti Esa canción de despedida ¿Y qué pasa? En el fondo, ¿qué pasa? De realidad Las cosas vienen y se van Por los caminos de la vida Gracias por ver el video